A picolino te guardavo de afuera y... Ah, sí me acuerdo, sí. Adelante. De chiquilín te miravo de afuera Como esas cosas que nunca se alcanzan La nieta contra el vino en un azul de frío Que solo fue después viviendo igual al mío Como una escuela de todas las cosas Ya de muchacho me diste entre asombros El cigarrillo, la fe en mis sueños Y una esperanza de amor Como olvidarte en esta queja Cafetín de Buenos Aires Si sos lo único en la vida Que se pareció a mi vieja En tu mezcla milagrosa Desaviondos y suicidas Yo aprendí filosofía La dos timba y la poesía Cruel de no pensar más en mí Me diste en oro un puñado de amigos Que son los mismos que son los mismos que alientan Y me entregue y me entregue sin luchar Y me entregue sin luchar Y me entregue sin luchar ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Con forza! ¡Emozionada la mamma!